Me metimos mucho corazón, tira y deja el celular, te lo juro siempre que hablo yo como que se ponen a hacer otras cosas Hola que tal amigos, como están, espero que estén muy bien Cristian Nodal en plena entrevista se molesta con los plays del rancho y les dice que les pasa Aquí como siempre les traigo lo más nuevo que está aconteciendo con Cristian Nodal Antes que todo los invito a que se suscriban en el botoncito rojo de abajo Y activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto de toda la información Ahora bien, les cuento que recientemente el programa Latin Snau del canal IT Le realizó una entrevista al cantante Cristian Nodal junto a los plays del rancho Todo esto debido a su lanzamiento musical llamado Dos veces Puesto que como todos sabemos hace unos días atrás Cristian Nodal junto a los plays del rancho de Ariel Camacho Lanzaron su nuevo videoclip y ya está disponible en todas las plataformas digitales Y es que todo iba muy bien en dicha entrevista pero el periodista le pregunta a Cristian Nodal Que como es trabajar con los plays del rancho y tener a Ariel Camacho de ídolo Y es aquí donde sucede el controversial momento donde Cristian Nodal se molesta con los plays del rancho Por haber usado su teléfono cuando este estaba respondiendo dicha pregunta Cabe destacar que la cara de Cristian Nodal muestra que sinceramente estaba molesto Mientras que los plays del rancho se echaron a reír Y mezclar esto fue algo muy complicado pero pues se dio porque le metimos mucho corazón Deja el celular, estamos en una entrevista Además de decirles esto también les pide que más respeto y no es por mala onda Pero Cristian Nodal si se mostró molesto Y hasta Cristian Nodal en plena entrevista utiliza la palabra y es que se los juro No se que piensen ustedes amigos pero lo que yo vi en esta entrevista es que Cristian Nodal Él verdaderamente se enojó con los plays del rancho de Ariel Camacho Por haber utilizado su teléfono mientras él respondía una pregunta en dicha entrevista Así que amigos ya están bien informados de que Cristian Nodal en plena entrevista Se coloca molesto con los plays del rancho y les dice Se lo juro pareciera que les aburriera cuando yo hablara Y bueno amigos hasta aquí este video pero déjame saber en los comentarios ¿Qué opinas acerca de toda esta información? Espero que les haya gustado este video y no olviden suscribirse para más contenido